En 1917 se fundó la orquesta Barranquilla Jazz Band, que la dirigió un boyacense. Los boyacenses han dado grandes aportes a la música en Colombia. Uno de ellos fue el maestro Luis Felipe Sosa. Bueno, lo importante es que esta agrupación rompió los esquemas que venían desde atrás, como las Liras, las Murgas y las Estudiantinas. Hubo un hecho muy importante el 8 de diciembre del 29. El ingeniero Elías Pélez Huitrago fundó en Barranquilla la POS de Barranquilla, o sea, la HKD. Entonces, esto fue muy importante, se creó la primera estación radial comercial. Y ahí, pues, empezaron a surgir las orquestas de planta, ¿no? Surge la orquesta La Voz de Barranquilla, que la dirigió un curazaleño, es decir, de Curazawa. El maestro Emirto de Lima, un gran pianista, investigador de las músicas tradicionales, ¿no? Se los recomiendo. Pero ellos tocaban, sobre todo, eran músicas clásicas, ¿no? Músicas un poco más de cámara, etcétera. Entonces, empezó la importación de discos desde el exterior, pues, hubo unos empresarios, Ezequiel Rosado y Emitio Velasco, que eran representantes de la casa disquera RCA Víctor. Y ellos empezaron a importar discos del Caribe, especialmente del trío Matamoros, que conocemos, el Cesteto Habanero, el Cesteto Nacional, bueno, entre otras agrupaciones, ¿no? Y en Barranquilla se empezaron ya, y en el Caribe, a escuchar los zones, danzones, boleros, huarachas. Hubo un almacén famoso en Barranquilla, que fue el almacén Eros, donde se importaban estos artículos. Entonces, se empezó a vender los gramófonos, las vitrolas, y había acceso a esta música. La población, pues, escuchaba los números que llegaban, es decir, por los traganíqueles, ¿no? Había éxitos como, el mani, pero llegó el son de la loma, la boga, el suavecito, etcétera. Entonces, la música cubana empezaba a escucharse en Barranquilla. El maestro panameño Simón Gómez, que fue integrante de la Panamá Jazz Band, se quedó en Barranquilla y dirigió una orquesta, que fue la orquesta Jazz Band Atlántico. Algo importante ocurrió entre 1932 y 1938. Luis Felipe Sosa, el boyacense que les hablé, fundó una orquesta que le llamó la Orquesta Sosa Jazz Band. Entonces, esta fue la primera agrupación, digamos, en este formato, en Barranquilla, ya con características de Jazz Band, ¿no? Entonces, ¿qué tocaban ellos? Pues, géneros afrocubanos, algo ya de Fox Rock, Swing. Ahí estaban grandes músicos, hicieron escuelas. Pacho Galán, Nelson García, un gran trompetista, Antonio María Peñalosa Cervantes. Bueno, entre otros, ¿no? Hubo un maestro italiano que se estableció en Barranquilla, que fue formador, pero él también impulsó la música sinfónica y la música popular. Pedro Viaba Ramponi, fue un conductor, una reglista extraordinario. Entonces, él tuvo mucha influencia en la música del Caribe y de Colombia también. Aquí lo podemos ver, él era yerno del maestro Luis Felipe Sosa, porque él se quedó en la casa, cuando llegó de Panamá, se quedó en la casa de Sosa. Sosa le dio posada y se enamoró de su hija y, pues, tuvieron unos hijos. Hoy en día, pues, son grandes músicos. Bien. Entonces, el maestro Pedro Viaba también orientó y motivó a grandes músicos en el Caribe para que compusieran obras, crearan obras sinfónicas, bajo su asesoría. Entre otros, pues, miren, Alejandro Barranco, el mismo maestro camachicano, Cipriano Guerrero, Nelson García, entre otros. Entonces, es muy importante la presencia del maestro Pedro Viaba. Algo importante ocurrió en 1934. Llegó de Cuba el trío Matamoros, ¿no? Que conocemos aquí en Colombia. Ellos, pues, hicieron una gira nacional, pero impactaron mucho en Barranquilla, aquí en Bogotá también estuvieron, en Medellín, etcétera. El trío Matamoros, ¿te acuerdan de...? Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, ¿dónde son los cantantes? Este tipo de acompañamiento lo tomaron como referente los grupos de Vallenato, Guillermo Buitrago, ¿sí? Guillermo Buitrago. Yo vi una araña... Por ejemplo... Yo vi una araña con pelo... La, 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 la... Entonces, ese tipo de acompañamiento guitarrístico lo tomaron como referente muchos grupos, tríos y esas cosas, ¿no? Muy importante eso. Bien, a comienzos de los años 30, ¿no? Llegó a, al Club Car en Barranquilla, se presentó una orquesta, fue la A número 1, y eso causó mucho impacto porque ellos traían la música del porro. Entonces, en Barranquilla, anteriormente, la alta sociedad no aceptaba esa música de porro, de fandango, ¿no? Pero, gracias al aporte de Daniel Demetre y Nick de Subiría, entonces, la música popular fue ingresando. Lo mismo ocurrió con el Vallenato, ¿no? Que la alta sociedad valduparense fue aceptando esa música de acordeón. Primero, pues, fue aceptada aquí por las grandes élites bogotanas y luego por la, por la población popular. Entonces, comienza la era de la aceptación del porro bolivarense por parte de los estratos sociales altos en Barranquilla. En una gira que hubo aquí en 1938, por el río Magdalena, falleció el maestro Luis Felipe Sosa en uno de los vapores de un ataque cardíaco, falleció y tomó las riendas el maestro Guido Perla de esta agrupación, emisora, orquesta, emisora Atlántico Jazz Band. Esto fue entre 1939 hasta el 54. Esta fue la orquesta, tal vez, insignia de Barranquilla, ¿no? Aquí pueden verla. Aquí vemos al maestro Guido Perla en el trombón. El que está aquí es nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez. Y ellos tocaban, pues, en el patio Andaluz, Hotel del Prado. Esta orquesta, pues, tenía su sede en lo que hoy todavía se conserva esta casa en el Paseo Bolívar, ¿no? En el centro de Barranquilla, ¿no? En la emisora Atlántico. Entonces, Pacho Galán asumió la dirección en 1952, ya, al final. Y Lucho Bermúdez con Matilde Díaz tuvieron la oportunidad de grabar, pero no fueron integrantes. Pasaron muchos músicos importantes por esta agrupación. Fue algo así como una All Stars. Aquí vemos a Zoraida Marrero, una cantante mexicana, cubana, perdón, cubana. Por ahí pasaron músicos como Adolfo Moncada, papá de Moncada, el maestro Moncada que está en Barranquilla. O sea, Álex Muñecón Acosta, Julio Burgos, todos esos grandes músicos, Castillita, Nicolás Cervantes, Marcus Silke, fueron determinantes para el movimiento de la música tropical en Colombia. Entonces, estos músicos, algunos, algunos, sobre todo los del viento, los del pito, trompetas, manejaban el lenguaje del swing, ¿no? Inclusive se acercaban a los estilos del beatbox, que ya era una música más avanzada de los años 40, ¿no? Esta improvisación, mucho jam section. Entonces, ellos aprendieron mucha armonía, orquestación, arreglos, ¿no? De esas Big Bangs que vamos a ver ahora. Así, 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 así nomás, así, 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 nomás, así, 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 nomás, así, 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 nomás. En Santa Marta como en Medellín, en Barranquilla como en Bogotá, se baile el forro que es original, de Cartagena, región tropical. La orquesta emisora Atlántico Jazz Band fue una agrupación musical en formato Big Bang o Gran Banda que funcionó en la ciudad de Barranquilla entre los años 1940 y 1954 aproximadamente. La orquesta emisora Atlántico Jazz Band Entre las décadas de los años 20 y 30, la música tradicional y popular del Caribe colombiano era aún tratada con prejuicio por parte de las clases altas barranquilleras. La música costeña tenía una especie de veto y había sobre ella una cierta prohibición en los estamentos sociales de la alta alcurnia, quienes la consideraban chavacana y sensual del espectáculo negroide. Para esa época predominaban los estigmas sociales y las subvaloraciones étnico-raciales a las expresiones típicas rurales, a las cuales se les llamaba músicas negras, indígenas, mulatas, primitivas y eran asociadas a lo vulgar y a lo diabólico. Música Música Compadre le vende el carro por pura necesidad, Ay compadre compreme el carro, no le falta casi nada.